Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en el que, como cada semana, damos la palabra a personas del mundo de las ciencias, la política, las artes, la cultura, los deportes, y claro está, de la sociedad civil. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, CDE, presentó recientemente su informe sobre las perspectivas económicas de América Latina, un documento indispensable para toda persona interesada en conocer la situación de la región. El informe se concentra, esta vez, en la necesidad urgente que América Latina tiene de invertir en lo que llama desarrollo sostenible. Para hablar de ello, contamos con la presencia en nuestro estudio de Sebastián Nieto Parra, jefe de la Unidad para América Latina de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Sebastián, un placer tenerlo de nueva cuenta con nosotros en esta Escala en París. Muchas gracias, Braulio, y pues para nosotros un placer estar de nuevo en Escala en París, hablando de nuestro informe, el Leo, como se conoce. Por la lenguaje en inglés. Sebastián, ya en el pasado hemos tenido ocasión de evaluar la situación de América Latina. En este caso, vista globalmente, ustedes lo que destacan es que hay una pérdida de competitividad de la región, hay un problema de productividad, y en este sentido la pregunta sería, ¿qué representa esto? ¿Qué significa esto del desarrollo sostenible? Bueno, estamos frente a una situación bastante compleja en América Latina, y precisamente insistimos mucho en cómo aprovechar los recursos que tenemos en América Latina para impulsar el desarrollo sostenible. Y por desarrollo sostenible vemos tres temas. Uno, el crecimiento, crecimiento del PIB, pero también del PIB per cápita, de la productividad que ha estado estancada y donde la brecha ha aumentado con respecto a economías avanzadas. Por el lado social, una pobreza que todavía alcanza 29% de la población en América Latina. Y, sobre todo, también pensar en un desarrollo sostenible, es decir, teniendo en cuenta cuáles son las características naturales que tenemos en América Latina, cómo aprovecharlas para que nuestras próximas generaciones tengan, digamos, el bienestar, incluyendo el aspecto climático en la ecuación. Una ecuación que parece difícil resolver a la luz de lo que son los datos precisamente de América Latina. Hablamos de productividad. Hablamos también de que todavía el día de hoy más del 43% de la población que está en edad de trabajar en América Latina, según lo que menciona el informe, siguen laborando en el sector informal de la economía. Estamos hablando de casi 200 millones de personas. Así es. Digamos que la variable que tenemos como objetivo finalmente para ver si estamos cumpliendo con un mayor desarrollo sostenible es cómo fomentamos empleos de calidad. Todavía estamos hablando de un 43% de hogares que son totalmente informales en América Latina. Y para eso, sin duda alguna, mayor crecimiento del PIB per cápita. Estamos hablando de un crecimiento potencial del PIB per cápita cercano al 0.7%. Y eso desde los años 80, que es lo peor, 40 años en esa dinámica. Y es un punto porcentual menor de lo que tenemos en economías avanzadas y mucho menor de lo que tenemos en las economías asiáticas. Y al mismo tiempo, entonces, tenemos que ver cuáles son las capacidades que tenemos de generación de empleo si invertimos bien. Y es lo que insistimos en el informe. Si invertimos cerca de tres puntos porcentuales en sectores verdes, es decir, de baja emisión de CO2, y miramos en sectores que haya generación de empleo, podemos crecer en cerca del 20%, por ejemplo, de creación de empleo en el sector manufacturero sostenible, en la parte de alimentos. También en el transporte sostenible podemos generar cerca del 14% de empleo de aquí a 2030. Entonces, es focalizar bien las inversiones y una buena estrategia entre el sector privado, sector público y la sociedad civil. Para hacer eso, para avanzar en esa inversión en desarrollo sostenible, ustedes destacan un elemento que es el problema del ahorro interno. Es como cada familia, ¿cuánto puedo ahorrar por mes? El problema es que el ahorro interno en América Latina es extremadamente bajo, menos del 20% del Producto Interno Bruto. Y para que la gente entienda de qué estamos hablando, ustedes dicen que en el caso de Asia supera el 30% del Producto Interno Bruto. O sea, la brecha es gigantesca. ¿Cómo invertir en desarrollo sostenible con tan poco ahorro de las economías latinoamericanas? Así es. Una baja tasa de ahorro tiene unas implicaciones importantes en la inversión, que jalona finalmente la demanda doméstica de América Latina. Y lo que estamos viendo es que sin un dinamismo que es necesario en el mercado laboral, no se puede tener unas mayores tasas de ahorro. Y es algo bastante complejo en lo cual las tasas de inversión hoy en día en América Latina son cercanas al 20% del PIB. Prácticamente la mitad de lo que tenemos en las economías asiáticas emergentes. Y lo que vemos es que la región con menor tasa de inversión en este momento en el mundo. Usted lo decía, están planteando invertir en cuatro sectores como economías, como sector más dinámico de la economía, sostenible de la economía. Y al mismo tiempo plantean la necesidad de reforzar lo que es el gasto en inversión y desarrollo, donde también América Latina está en un nivel muy, muy pobre. Sí. Sin duda alguna, detrás de los sectores estratégicos que vemos para impulsar las economías de América Latina, donde tenemos todo el tema vinculado con la economía digital, donde tenemos la transición verde o todos los sectores verdes que pueden generar un desarrollo sostenible, donde vemos también todo el sector de la salud y la economía del cuidado. Y también todo el tema de la agricultura y alimentos. Pues ahí, detrás de todo esto, necesitamos mayor gasto en I más D. Y lo que vemos primero es que se gasta poco y sobre todo por parte del sector privado. Solamente gastamos 0.65% del PIB. Es muy inferior a cerca del 2% que tenemos en economías avanzadas. Y sobre todo, solamente representa cerca del 2% del total del gasto en I más D a nivel mundial. Lo cual es muy inferior si comparamos con respecto a lo que representa la población de América Latina, que es cerca del 8% del total de la población mundial. O lo que representa el PIB de América Latina, que es cerca del 6% del PIB mundial. Es una desproporción total. Ahora bien, Sebastián, usted menciona estos cuatro sectores, la transición verde, la transformación digital, salud y la agricultura. Y al mismo tiempo, lo que plantean es la necesidad de, o lo que podemos decir es, hay recursos en América Latina en todos esos sectores. Hay recursos ambientales, hay recursos humanos. ¿Qué le falta a América Latina? ¿Qué le falta a los gobernantes de América Latina? ¿Visión política? ¿Disponibilidad? ¿Cuál es el problema? ¿De dónde viene este arrastre de problemática que año con año se va agrandando, agravando? Bueno, algo que insistimos en el informe es precisamente cómo necesitamos una agenda coordinada entre diferentes actores, sector privado, sociedad civil, academia y, por supuesto, no solamente gobiernos a nivel nacional, pero también a nivel subnacional. Y detrás de esto hay un contrato social en el cual son las bases para un diálogo informado, basado en evidencia y en el cual definir cuáles son las estrategias de mediano plazo bajo una priorización de políticas. Y es lo que, si bien hemos visto en América Latina que hay un elemento que puede ser muy útil, como los planes nacionales de desarrollo, tenemos que aterrizarlo mejor en la implementación y bajo una estrategia bien coordinada entre estos actores. Sobre ese contrato social, yo recuerdo, perdón, ya en el pasado la OCDE ha dedicado estudios a este tema. ¿Falta más coordinación a nivel regional, por ejemplo? ¿Sería más conveniente avanzar en ese terreno, además de los planes sociales que cada país pueda efectuar individualmente? Quiero decir, cuando uno ve lo que pasa en Europa, hay una cierta coordinación, hay diferencias entre los 27 países de la Unión Europea, pero permite ir en una cierta línea. ¿Le falta eso a América Latina para avanzar en este tipo de objetivos? Efectivamente, un elemento que también resaltamos en el informe es cómo la integración regional es una de las barreras que todavía sigue siendo para el desarrollo en América Latina. Hay potencial, hay potencial de varios sectores económicos en los cuales mayor integración puede favorecer la creación de empleo formal y al mismo tiempo un mayor crecimiento de la región y todavía, a pesar de un sinnúmero de acuerdos, tenemos que trabajar de una forma más pragmática con el sector privado. ¿Cuáles son los sectores en los cuales sí hay un potencial de mayor integración? ¿Cuáles son los países donde hay un potencial también de mejor intercambio? Y a partir de eso, entonces, avanzar en agendas de conectividad, no solamente de transporte, pero también a nivel digital, en la región para fomentar esa integración. Sebastián Nieto, para avanzar en este terreno de la inversión en desarrollo sostenible, es evidente que las necesidades son gigantescas, ustedes plantean la necesidad de avanzar en las asociaciones público-privadas, y sin embargo, hay un dato que resalta el informe que llamó mucho mi atención, y es el hecho de que la población de América Latina, en un 55%, desconfía de la inversión de las empresas locales y más que todo, del 59% de la población, es decir, 6 de cada 10 latinoamericanos, desconfían de las inversiones de empresas extranjeras. ¿Habrá una razón que esto suceda? En el informe, y yo creo que es algo muy importante que hemos resaltado también en ediciones pasadas, es, primero, frente al marco de las asociaciones público-privadas, en América Latina ha mejorado sustancialmente el marco regulatorio institucional de estas. Es una muy buena noticia de cómo hemos sabido tener en cuenta los errores del pasado, por ejemplo, en renegociaciones de contratos de concesión, en viales, en varios países de América Latina, pero todavía estamos algo atrasados en la implementación. Cómo implementar de una forma eficiente, adecuada, todos estos marcos de APPs. Y la ciudadanía, y por buenas razones, cada vez es más demandante de mejores servicios públicos, también se compara con sus pares a nivel internacional, y vemos que nos estamos quedando atrás en varios aspectos, sobre todo en temas de infraestructura, de servicios públicos. Entonces, ahí es donde vemos cómo generar unos procesos claros, adecuados, también consensuados con la sociedad civil, que permitan que se mejore esta percepción, no solamente del Estado, y aquí es lo que vemos, que la confianza no solamente baja con respecto a los gobiernos, pero también con el sector privado. Y frente a eso, pues vemos, por ejemplo, temas como las licencias ambientales, cómo se debe mejorar todo este proceso de forma eficiente, efectiva, privado, público, y con la sociedad civil. Rápidamente, porque el tiempo se nos acaba, Sebastián, hay otro tema que es importante, que tiene que ver con todo esto, desarrollo sostenible implica también ir hacia sectores de punta, por ejemplo, inteligencia artificial, nuevas tecnologías y demás, pero lo que se ve es también una enorme brecha entre los hombres y las mujeres. ¿Qué propones de manera muy resumida, por favor, para tratar de cerrar esa brecha, hombre-mujer? Primero, cuando analizamos el empleo del futuro, sobre todo beneficia a los hombres altamente educados y con empleo formal. Entonces, si no hay una intervención de política pública, vamos a aumentar las brechas. Frente a eso, entonces, las carreras técnicas, en las cuales, sobre todo, tienen acceso los hombres, es cómo tenemos que involucrar mejor a las mujeres desde una edad temprana. Y esto es a lo largo del ciclo de la vida, con políticas de educación, que hay un aspecto también cualitativo importante tener en cuenta, y también después, en todo lo que es vinculado más con la capacitación de las mujeres trabajadoras y cómo ir más hacia el empleo del futuro. Pues el tiempo se nos acaba. No me queda sino agradecerle a Sebastián Nieto Parra, jefe de la Unidad para América Latina del Centro de Desarrollo del OCDE, su presencia en nuestro estudio. Yo les recomiendo a ustedes que lean precisamente este informe, que es muy importante y vital para comprender lo que es la realidad de esta América Latina. Llegamos al final, pues, de esta escala en París. Yo les digo hasta la próxima semana. Gracias por su atención.